Creo que el decir, no le metan presión a tal que acaba de empezar, tal, no le llamen promesa, no le llamen el futuro de su país y tal, para mí es una actitud bien quedista y falaz, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque a los ojos de la gente queda muy bien, pero no es la puta realidad. Hablando sobre Gonzo, quería empezar el stream, pues, dándos las gracias a todos los que estáis apoyando, la comunidad, todo. Os quiero mucho, sois los mejores, supongo que habrá muchos mexicanos hoy aquí. Pero hoy me gustaría hacer un speech acerca de una cosa que me parece interesante de tocar, que es el tema del bienquerismo que hay con la presión hacia las promesas, ¿no? Porque justo hoy vamos a reaccionar a una promesa, hace un mes o un par de meses reaccionamos a Gonzo, y bueno, México está siendo cuna de promesas últimamente, y me parece bastante interesante tocar el tema de las promesas y la presión a la que les llevan, bueno, pues, el hype que se crea entre la gente, que es canalizado en cierta parte por los creadores de contenido. Lo dicho, yo siempre he tenido una opinión muy contra lo normal, gracias por los beats, hermano. Una opinión muy contra la corriente sobre eso, ¿no? Para mí es el decir, y quiero que habléis vosotros conmigo sobre esto también, creo que el decir, no le metan presión a tal que acaba de empezar, tal, no le llamen promesa, no le llamen el futuro de su país y tal, para mí es una actitud bienquedista y falaz, a mi modo de ver, ¿por qué? Porque a los ojos de la gente queda muy bien, pero no es la puta realidad. ¿Saben qué les quiero decir? A ver. Cuando sale un tío o una tía que batalla y es muy bueno, indiferentemente de que Rodrigo, Daruma, mi padre, mi madre, lo reaccionemos, tarde o temprano se les va a alzar, se les va a alzar a ellos, y se les va a poner en el escaparate como promesas, porque es lo que pasa cuando haces una actuación meritoria de que te llamen promesa, es lo que pasa, ¿cómo le está pasando ahora a esta chavala azuki que yo no la conozco, no la he visto y después la vamos a reaccionar? La movida es, hermano, tarde o temprano la presión va a llegar, y el hecho de que nosotros, uno de los videoreaccionadores o streamers que nos dedicamos a las batallas, digamos, ojo con este tío, es la promesa de su país, el futuro de México, el futuro de España, no va a cambiar nada, y es más, te voy a decir más, el estar en el escaparate y el ser considerado promesa con toda la presión que eso conlleva, a la larga es bueno para el MC, y estoy convencido de ello. Bueno, yo por suerte tengo la suerte de charlar a menudo con competidores, tanto en vivo como fuera del vivo, y siento que es un sentimiento que está ahí, quiero decir, a ver, por ejemplo, vamos a poner el caso de Gonzo, ¿vale? Vamos a poner el caso de Gonzo porque es el caso más reciente, lo que pasó, sale Gonzo, ¡Buah, Gonzo, el futuro de su país, tiene que estar en FMS, el nuevo Gacir, bla, 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 bla! Ya estuvimos Rodrigo, yo, pues mucha gente diciendo que Gonzo era el futuro de su país, que lo es, que lo es. ¿Qué pasa? Llega a Repul y hace una mala actuación, y ciertos sectores del medio de entretenimiento culpan a los creadores de contenido de inflarle, ¿ok? Y ahí salen pues todos los bienqueristas a decir, tan, no sé qué, es que tío, lo habéis presionado mucho, vale, ok. Te voy a decir una cosa, la presión que tuvo Gonzo con todos los opinadores, todos los opinólogos que dijimos, que es el futuro de su país, esa presión a la larga le va a hacer bien, porque lo peor que le puede pasar a un competidor es llegar a las altas esferas y que no le hayan presionado de esa manera. Porque la presión llega tarde o temprano, sea de mí, sea de Quesada o sea en la final de la Red Bull, bro. O sea, ¿tú piensas que si yo no hablo de Gonzo, o si me cuarto un poco y digo, buah, no me parece que podría estar en FMS, tal, no sé qué, dejémosle tiempo, ¿tú crees que a Gonzo no le iba a llevar la presión? Tarde o temprano. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a semifinales de Red Bull no tienes presión. Es que no tienes esa presión, tienes cuatro veces la misma presión. Por tanto, para mí, el ser una estrella y el ser una promesa que puede ser estrella y ser presionado desde que eres promesa es bueno y el caso es Gacir. El caso, el caso de ejemplo es Gacir. A Gacir le meten presión desde el día uno en el que gana a Regional y hoy en día es uno de los mejores competidores del mundo. ¿Tú crees que va a cambiar algo el hecho de que yo presione más o menos a un competidor por decirle que es más o menos el futuro de su país? Evidentemente no va a cambiar nada porque la presión llega tarde o temprano. Y cuando antes la recibas, la canalices y luches con ella mejor, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Les voy a decir más aún con Gonzalo, que me lo quiero muchísimo a Gonzo. Hablamos bastante, con bastante frecuencia. ¿Tú crees, os hago una pregunta chat, creen que Gonzo hubiera dado el nivel que dio contra Dominic y Lobo si no lo hubieran presionado de la manera como lo presionaron y si no hubiera aguantado la presión desde el día uno? Hoy, por ejemplo, vamos al caso de hoy. Vamos con Azuki hoy, ¿no? Azuki, ya me han dicho, la piba es buenísima, es una piba, por tanto destaca más, porque es un mundo en el que triunfan los hombres en líneas generales, pues la piba destaca más y es muy buena. Ahora la voy a reaccionar. Igual me gusta, igual no, me da igual. Pero, si yo cuando la reacciono estoy pensando, esta piba podría estar en FMS México y no lo digo, ¿va a cambiar algo? ¿Tú crees que de los 200 pavos que se dedican a lo mismo, yo sé que tengo más poder de influencia, pero de los 200 pavos que se dedican a lo mismo, te lo pongo más corto, de las 10 personas que estamos fuertes en este momento en Twitch, ¿tú crees que ninguno de ellos va a decir lo que yo no digo? Amigo, vives en Matrix. Vives en Matrix, por tanto, por un lado, la opinión de no presionais tal es bienquedista y por otro lado es irreal y va en contra de lo que es la puta realidad, que es que la presión va a llegar tarde o temprano. ¿Sabes qué quiero decir? Y también te digo otra cosa, al menos de mi parte, los que me conocen lo saben, jamás he exagerado una reacción, jamás he dicho algo para tener más clics, en mi puta vida lo he hecho, nunca, porque yo me vendo a mí y si yo vendo falsedad la gente no compra. Por eso ahora mismo me siento fuerte y siento que estoy desarrollando bien mi profesión, porque sigo siendo real a lo que decía y a lo que es yo. Si yo fuera un super exagerado y tal, la peña no me vería, bro. Es que, ¿tú piensas que la peña no tiene dónde elegir? Exacto. Y eso es lo que quería decir, ¿no? Que he visto mucha opinión en Twitter batallas hoy sobre tenemos que tratar con calma tal... Mira, bro, una cosa es lo que está en tu cabeza y la otra es la puta realidad. Sin actitud para nadie, es mi opinión.